Nosotros nos convocaron en la alerta roja nuestra, fue el lunes a las 4 de la tarde, 4 y media más o menos. Y nos teníamos que encontrar todo el grupo en Villa María y de ahí ya llegar a la ubicación en Amayú. En realidad era San Antonio de Arredondo. Ya antes de medianoche ya nos destinaron a un lugar donde trabajamos toda la madrugada, toda la noche. Y a las 2 de la tarde del otro día bajamos hacia el vado de Amayú. Bueno, y de ahí estuvimos trabajando en todo lo que es prevención de viviendas. Y a la tarde fue, la verdad que terrible por el viento que se levantaba. Y bueno, terminábamos en Carlos Paz con las imágenes que se veían. Bueno, era terrible la situación. Mucha pérdida en material, incluso gente que escapaba directamente de la llama con lo poco que podía agarrar. Sí, sí, así como decís vos, había gente que ya tenía el bolso armado, corriendo. Gente que necesitaba, te pedía ayuda cuando vos pasabas con la camioneta, pero vos tenías otro destino. Y bueno, se hacía lo que se podía, había un montón de bomberos trabajando y la misma gente también ayudando. Bueno, era un caos, la verdad, lo que fue el día martes. Así que, bueno, fue la verdad que estuvo una situación muy difícil. Bueno, y el miércoles a la madrugada tuvieron una leve llovina que aplacó un poco, decían. Sí, fue, pero fueron 4 milímetros, fue poco a poco lo que llovió. Lo que sí ayudó fue el cambio de viento sur, vino en fresco y bueno, eso ayudó a que no se propague mal allá. Bueno, decíamos pérdida material, las familias seguramente van a tener que tratar de empezar muchas cosas de vuelta. Y usted, como siempre cumpliendo con esta labor, que uno a veces lo ve a la distancia y piensa todo lo que pasa, lo que sucede, por simplemente el hecho de no cuidar, porque estos incendios, hay un detenido de hecho por el incendio forestal. Sí, hay un detenido que se dice que fue por, aunque no sé, quiso calentar café, no sé la situación de esta persona. Y bueno, por ese descuido salió este incendio, que a manera personal de todos los que fui, para mí fue uno de los más complicados y feos de vivirlo por la gente y demás. ¿Cuántos bomberos fueron aproximadamente? Acá en la región fueron muchos, pero hay batallando contra este incendio. De acá de la regional nuestra, que es la zona, somos 12 cuarteles, había un total de 52 bomberos. Y en total en la provincia había más de 400 bomberos trabajando. ¿Y los aviones se les complicaba también por el tema del viento? Se les complicaba, pero andaban. La verdad que hay que sacarse el sombrero con esta gente, porque había dos helicópteros, aviones por todos lados, y bueno, los mismos iban tirando, porque las llamas estaban al lado de las viviendas, así que bueno, esos pilotos son unos maestros para eso. Bueno, ¿quiénes te acompañaron en este viaje? Y vino Franquito Morresi, Arias Gómez y Gorocito, Javier Gorocito. Bueno, y la última, recordar, estamos con una época que pasó también de sequía, recordar también los cuidados para prevenir estas cosas, estos incendios que se den. Como siempre repetimos en las redes y bueno, durante los cursos que se dan, es una época muy seca, no dan lluvia, así que va a seguir así sequía, con calor, y bueno, no quemar basura, no encender por encender, si vamos a hacer un asado, que sea en un lugar permitido. Bueno, tener cuidado, porque si no pasan estas cosas y hay gente que después la sufre.